Contéstame, ¿qué se le pasa por la cabeza a un hombre ante una puerta cerrada cuando no sabe si es deseado? Si abre la puerta, estará rebasando el límite o satisfaciendo el deseo de otro. Dependerá de quien esté detrás de la puerta. ¿Qué estás buscando exactamente? Hay dos clases de huéspedes en los hoteles de lujo. Los que van de caza y los que huyen. ¿Te da placer? ¿Por qué no iba a darme? Dime, ¿qué sabes de él? Pareces muy estricta con las reglas, pero no siempre las sigues, me equivoco. ¿Es un juego? ¿Por qué debería responderte? Porque no puedo dejar de pensar en ti. El deseo tiene sus altibajos, evoluciona y también desaparece. Tanti, Tanta. ¿Has decidido disfrutar? ¿Cuándo estabas en mi habitación, qué hiciste? Me metí en la bañera. Deberías salir. Déjate llevar. Tengo miedo. Esa exquisita sensación. ¿Cómo te llamas? No, 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 no.